El incendio registrado ayer en los entornos del centro ocupacional Remar fue provocado. Así lo ha confirmado ya la Junta de Castilla y León, que junto a los bomberos participó en las labores de extinción, que se han prolongado, por cierto, hasta hoy por la mañana para evitar que las llamas se reavivaran. No hubo que lamentar daños personales, afortunadamente, aunque sí materiales que no fueron más por la rápida intervención de los profesionales y la implicación de los vecinos que consiguieron impedir que se propagara al incendiarse una tierra de cultivo cercana. Nos hemos enterado porque ha venido el incendio del otro lado de las casas de Remar y al llegar a donde Remar han empezado a salir, que tenían esta fornica y tenían muchas cosas de tendejón y cosas de esas, y han empezado a dar las uralitas. Y al empezar a dar las uralitas han salto a lo mío. Y nosotros, entre los vecinos, le hemos apagado con orcas y tal. Y llegaron estos señores y dicen que no van a adelantar nada. Digo, sí, porque está cosechado de ayer. Si no llega a estar cosechado de ayer, entonces cuando le adelantamos nada, se quema todo. Miércoles 3 de agosto, ¿cómo están? Muy buenas noches. No ha sido este el único incendio de las últimas horas. A primera hora de hoy se ha declarado un fuego en seda. Ahora se lo vamos a contar, pero hay otros asuntos que también son noticia. Lo vemos en titulares. El paro baja en julio y por primera vez el número de desempleados desciende de los 10.000. Aunque los datos mensuales e interanuales son buenos, Palencia crea empleo a un ritmo mucho menor que el resto de las provincias de Castilla y León e incluso de España. Los entornos de la Iglesia de San Pedro en Saldaña lucen este aspecto que ven. La Junta ha finalizado las obras de peatonalización que han permitido pavimentar el perímetro del Museo de la Olmeda y mejorar la accesibilidad. Se han desarrollado en dos fases. La segunda ha supuesto una inversión superior a los 50.000 euros. En total se han invertido 150.000. Hosteleros y empresarios se han mostrado más que críticos con aquellos que se han opuesto al incremento presupuestario para los anantolines. Aseguran que esta falta de apuesta por las fiestas de la ciudad hace que crezca incluso más las diferencias con las fiestas de Valladolid que casi coinciden en las mismas fechas. Oscar Usillo se ha aterrizado en la tarde de hoy en Londres para tomar partida para formar parte de ese Mundial de Atletismo que arrancará, que comenzará el próximo viernes. El de Astudillo participará en el 400 metros cuya primera eliminatoria será este mismo sábado y la próxima semana también tomará parte del 4x400. Es la primera participación mundialista de Usillos cuyo primer premio es la mera clasificación para la prueba. Llegar a semifinales en el individual y en la final por equipos será todo un éxito. El incendio que se registró ayer en los entornos del centro de acogida de Remar fue provocado, aunque de momento desconocemos quién y cómo se inició ese fuego. La Junta ha confirmado lo que ayer era una sospecha al detectarse varios focos. No hubo que lamentar daños personales, pero sí materiales que no fueron más gracias a la implicación de los vecinos, los bomberos y las fuerzas de seguridad. Fue la intensa humareda la que alertó a los vecinos de la existencia de fuego. Al llegar a donde Remar han empezado a salir, que tenían esta fornica y tenían muchas cosas de tendejón y cosas de esas, y han empezado a dar las uralitas. El viento se encargó de llevar las llamas de la orilla del río hasta esta zona habitada, donde se encuentra el centro ocupacional Remar. En cuanto nos hemos acercado para ver exactamente cómo estaba, ya había llegado a las viviendas y ya se estaban quemando todas las viviendas estas que hay ahí atrás. Aparte de la rápida intervención de los bomberos, la participación de los vecinos de la zona ha sido vital para impedir que las llamas arrasaran este campo de cultivo y que, por lo tanto, el fuego se extendiera, afectando a más edificios. Si no llega a estar cosechado de ayer, entonces cuando lo adelantamos, nada, se quema todo. Se quema todo esto, todos estos garitos viejos, se queman las casas de los vecinos. En las labores de extinción participaron tres camiones de bomberos y fue necesario evacuar a varios vecinos de las casas cercanas, que en algunos casos han sufrido daños. Estaban los bomberos apagando lo de las viviendas, que había gente y que incluso se oían hasta explosiones. De las uralitas y tendrían a lo mejor alguna botella abajo de butano. Los bomberos también han tenido que actuar hoy en las instalaciones de la cafetera Seda al haberse incendiado dos torres de refrigeración. Los propios trabajadores han sectorizado el fuego hasta la llegada de los bomberos para controlarlo. Al margen de estos incendios hay otros asuntos que hoy son noticia. Ya han trascendido los datos del paro del pasado mes de julio. Se los contamos a continuación. El paro ha vuelto a descender. En Palencia continúa una tendencia a la que contribuye considerablemente el periodo estival y el incremento que suele conllevar en la demanda de empleos, sobre todo en el sector servicios. El problema sigue siendo el tipo de empleos que se crea. Nos cuenta más detalles Nacho Blanco. Palencia ha conseguido bajar de la cifra de 10.000 desempleados. En el último mes el descenso en el número de parados ha sido de un 1,37%, un 6,5% en el último año. Unos buenos datos, pero que comparando con el resto de las provincias de nuestro país nos sitúa como uno de las cinco en las que menos ha bajado el paro en el último año. Por sexto mes consecutivo desciende el desempleo en la provincia de Palencia. El paro bajó un 1,37%, eso se traduce en 138 personas menos inscritas en las listas del EZIL, un descenso por encima de la media nacional y regional. En la actualidad y según el Servicio Público de Empleo en Palencia, el número de desempleados asciende a 9.935. Se rebaja por lo tanto la barrera de los 10.000, un logro que no se conseguía desde hace años. Pero bueno, ya sabemos los puestos de trabajo que se están creando, que son bastante relativos, son bastante temporales. No es tanto como dicen, porque hoy he hecho algo en León, en Palencia, en Burgos y no encuentro nada. El dato interanual también es positivo, aunque muy inferior a las medias de Castilla y León y de España. Es la provincia de la región en la que menos descendió el número de parados en los últimos 365 días y una de las provincias de España con el porcentaje menos bueno. Julio finalizó con 691 parados menos que hace exactamente un año, lo que se traduce en una merma del 6,5%, una realidad que refleja la importante pérdida de activos. Los que hay emigran fuera de Palencia en busca de empleo. He estado trabajando, que he terminado antes de ayer, y voy a volver a trabajar otra vez. He tenido suerte. Por lo menos este año he tenido suerte, pero lleva ya unos tres años y pico parado. Parece que para la gente un poco más joven, parece que hay algo más de trabajo, un movimiento de empleos cortos. Los datos nos dejan otras realidades que se repiten. Sigue habiendo más mujeres desempleadas que hombres y el 50% del total de los palentinos sin empleo tienen más de 45 años. Por sectores, el más perjudicado sigue siendo el Servicios con 6.399, seguido muy de lejos por la industria. Con respecto a las afiliaciones a la Seguridad Social, Palencia se convierte en la provincia de Castilla y León con el segundo menor incremento, tan solo 144 más, lo que supone un incremento del 0,22%. Creció también en 17 el número de autónomos. Este incremento del 0,1% hace que la cifra global alcance los 13.843. A la situación del mercado laboral aquí en Palencia se ha referido precisamente el presidente de los empresarios de la provincia. Reconoce que se está superando la crisis, pero pide a los sindicatos paciencia con respecto a los salarios, propone que las subidas no se vinculen al IPC, sino al esfuerzo. Se tienen que dar cuenta los sindicatos que todavía hay muchas empresas que no están en sus mejores momentos, que todavía les falta tal vez año, año y medio para estar ahí y por lo tanto que todavía debemos aguantar un poquito. Y en los casos en los que se pueda, pues por supuesto, las subidas salariales deben ser acordes a la realidad. La empresa Renault se ha impuesto como líder en España en el mes de julio. Sus ventas en turismos y derivados la han situado en el primer lugar. En el top 10 de sus modelos se encuentra el Clio y por debajo de este el Megane, que ya saben que se produce de forma exclusiva aquí en Palencia para todo el mundo. El modelo palentino se ha situado en segunda posición absoluta en el mes de julio. Son datos que contrastan con el de las matriculaciones en Palencia. Un total de 1.373 turismos se han vendido en Palencia durante los siete primeros meses del año. Dato que supone un descenso en las ventas de coches en la provincia con respecto al mismo periodo del año anterior. Soria lidera la caída y Palencia se sitúa en un segundo lugar. Sin embargo, Castilla y León aumenta un 1,6% sus ventas y España un 6,4%. El Ayuntamiento de Palencia paga a sus proveedores en menos de 30 días de media al cierre del pasado mes de julio, en menos de la mitad del tiempo máximo. El plazo establecido por el Ministerio de Hacienda son 60 días, 30 desde que se registra la factura y se aprueba y 30 más para efectuar el pago. La plantilla de Facundo podría ir a la huelga ante la falta de acuerdo en la subida salarial. Los trabajadores plantean que se incremente en un 2%, mientras que la empresa propone un aumento que no repercutiría por igual a todos los trabajadores. Un desacuerdo entre directivos y plantilla que por el momento no se ha solucionado. El AVE finalmente llegará hasta Reynosa, así lo afirmó el Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. Esto supone cambiar el plan previsto hasta el momento, ya que se había contemplado que la alta velocidad llegara hasta Aguilar de Campo. Se estima una inversión de 350 millones de euros y queda por determinar, por lo tanto, si habrá parada en Aguilar de Campo. Los entornos del Museo de la Olmeda, ubicados en la Iglesia de San Pedro, en Saldaña, se han reformado y pavimentado. El objetivo es mejorar el acceso de los turistas y unir las arterias principales del centro de la localidad, una obra que ha financiado la Junta de Castilla y León. Es uno de los enclaves estratégicos de Saldaña, el entorno de la Iglesia de San Pedro, un lugar muy frecuentado por los turistas que visitan el Museo Arqueológico de la Olmeda, para mejorar su aspecto y hacerlo accesible, la Junta ha invertido 150.000 euros en estas obras que se han ejecutado en dos fases. Y tratando de crear sinergias para que el turista aproveche todos los recursos que tiene Saldaña, este museo, este centro, la Plaza Vieja, la Plaza del Marqués de la Valdavia, con el fin doble, por una parte, de diversificar la oferta y también de contribuir a desestacionalizar, que no únicamente venga en verano, sino que ese turismo que crea actividad económica, que crea desarrollo social, pueda estar permanente durante todo el año. Las obras de pavimentación ya finalizadas y financiadas por la Junta de Castilla y León se van a complementar con estas otras. Se trata del proyecto elaborado por la Diputación Provincial de Palencia, que consistirá en adecuar los entornos de la Iglesia de San Pedro y también poner en marcha el proyecto museístico de la Olmeda, ubicado en la Iglesia de San Pedro. Las obras comenzaron en abril y está previsto que duren ocho meses. Van a sustituir la aglomeración de vitrinas, de piezas que ha existido toda la vida, tipo estilo siglo XIX, que a mí me gusta mucho, por otros criterios pedagógicos más modernos, que presenten las piezas de acuerdo a los usos que se hacían con ellas en época romana. De momento, los restos arqueológicos de la Olmeda se exponen de forma provisional en la casona ubicada junto a la Iglesia de San Pedro. Y antes de abrir crónica social, una crítica política, parece que al PSOE no le ha convencido que en Herrera de Pisuerga se entregue este año el Congreso de Oro en la fiesta de exaltación a este custacio a la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisen. Dicen que esta fiesta se está politizando. Recuerdan que el año pasado este galardón ya se concedió a otros dos miembros del Partido Popular, como son, les están viendo, Celinda Sánchez e Ignacio Cossi, y lo que se trajo, dicen, a diez comensales a la tradicional comida que costó a las arcas municipales 500 euros. Desde la Confederación Valentina de Organizaciones Empresariales se muestran críticos con la polémica existente días atrás sobre el presupuesto de las fiestas. Critican la oposición al incremento presupuestario y aseguran que no apostar por los sanantolines podría y pondrá las cosas mucho más fáciles a los ciudadanos que opten por las fiestas de Valladolid y no por las de la ciudad. Todos se habían posicionado en torno a la polémica del incremento presupuestario para las fiestas de San Antolín. Menos ellos. La Confederación Valentina de Organizaciones Empresariales critica lo ocurrido y muestra su desacuerdo con la oposición, que se opuso en pleno a incrementar la partida para los sanantolines. El haber utilizado esto para poner en jaque al ayuntamiento nos parece feo. Hay otras cosas que se pueden utilizar, pero no se debe utilizar a los ciudadanos para volverles contra el ayuntamiento por intereses políticos. Además, esta reducción del presupuesto para ferias creen que facilita aún más que los palentinos opten por disfrutar de las fiestas de Valladolid y no de las de Palencia. Y luego otro tema es que seguimos a la sombra de Valladolid y que lamentablemente este año, con la problemática del ayuntamiento que hemos tenido con los presupuestos, pues vamos a estar todavía más debajo de la sombra de Valladolid y que tal vez habría que mirar alguna forma de solucionarlo. Yo no sé si con conversaciones con Valladolid, que van a ser difíciles porque ellos se sienten mucho más poderosos que nosotros, entonces llegar a un acuerdo en cómo celebrar y cómo ubicar las fiestas de unos y de otros, pues va a ser difícil, pero bueno, son ideas. A pesar de esta situación, la Asociación General de Hostelería prevé, como en años anteriores, unos buenos resultados. Para colaborar en la consecución de este éxito, pondrán en marcha la iniciativa Palencia Más Cerca de Ti. Tapas y menús variados con productos de la tierra y de muy buena calidad. La otra asociación de hosteleros de Palencia se encargará de la Feria de Día, que por cierto, y pese a las dudas, mantendrá el precio de las tapas. Finalmente, por lo tanto, costarán lo de siempre, dos euros y medio y no dos ochenta como se había planteado. Se instalarán 21 casetas en Pío 12, el Salón y en la Plaza de los Juzgados, desde el viernes 25 de agosto al domingo 3 de septiembre. Y de fiestas seguimos hablando, pese a que en un principio se retiró del cartel, junto con Jarabe de Palo, el Ayuntamiento de Palencia ha incluido de nuevo en el programa definitivo de los San Antolines el concierto de Rosana. Será el viernes 1 de septiembre, a las nueve de la noche, en la Plaza Mayor. El equipo de gobierno ya anunció hace algunos días que con algún reajuste a mayores intentaría conseguir más presupuesto para evitar prescindir de al menos una de estas dos actuaciones, si lo ha conseguido. Y tras cumplir los requisitos de participación que exige Hollywood, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España da un espaldarazo a la película del palentino Ramón Margareto. Ha incluido Bollywood Made in Spain en la lista de las candidatas de nuestro país a la mejor película de habla no inglesa de cara a los próximos premios Oscar. El fin se encuentra ya en el proceso de elección de las películas finalistas que optarán a representar a nuestro país en los Oscars 2018. Con esta muy buena noticia damos paso a los deportes con Mario González. Hace muchos años que un palentino no disputaba un Mundial de Atletismo y por fin volvemos a tener presencia en este caso de un astudillano. Oscar Usillos ya está en Londres, el Mundial empieza el viernes y tomen nota porque su primera actuación va a participar en dos pruebas será este mismo sábado. Oscar Usillos viaja en la jornada de hoy a Londres. El astudillano tiene por delante su primera participación en un Mundial y lo hará en dos disciplinas, el 400 y el 4x400. La prueba individual tendrá lugar este sábado a las 12 menos cuarto del mediodía en horario peninsular. Será un éxito alcanzar las semifinales que se disputarán tan solo un día después, el domingo 6 a las 9 menos 20 de la noche hora española. La final tendrá lugar el martes 8, aunque las opciones de alcanzarla son menores. Unos días después, el sábado 12, Usillos tomará parte del 4x400 con el combinado nacional. Serán las semifinales. Con serias opciones de batir el récord de España no sería una sorpresa que llegaran a la final el domingo 13 a las 10 y cuarto de la noche. Por delante, dos semanas emocionantes en las que la mera participación en el Mundial ya es todo un éxito. Veremos qué ocurre finalmente. Solo estar en el Mundial ya es, como decíamos, todo un éxito para Óscar Usillos y para el atletismo palentino. Cambiamos de asunto, pasamos a hablar de baloncesto, porque tenemos por delante una polémica que se anuncia muy larga. Veremos qué ocurre con la ACB porque no quiere al Betis en su categoría. La polémica se aviva. En Sevilla se ciñen al auto del juzgado de Barcelona. Imponiendo la obligación a la demandada ACB, Asociación de Clubes de Baloncesto, de proceder a cursar la invitación de modo inmediato al Club Baloncesto Sevilla para que ingrese en la ACB en la temporada 2017-18. Y la ACB confía en que se revoque la decisión cautelar. Van a presentar un escrito oponiéndose a esta decisión y han anunciado que defenderán, hasta donde sea necesario, la validez del descenso. El Betis, mientras tanto, continúa planificando a la espera de noticias. La verdad que ayer me subí a un avión a las 3 de la tarde en Tenerife y con todo un trabajo hecho de cara a la LEV y cuando aterricé en San Pablo me enteré de lo que había pasado. Con lo cual, ahora como dice Fernando, estábamos en plan A, pasamos a plan B y ahora vamos a esperar a ver si volvemos al plan A. Pese a ser un mes inhábil en los juzgados, ha comenzado una nueva batalla, en la que una vez más, serán los poderes del Estado los que determinen quién juega en ACB. Pinta para largo porque parece que no quieren ponerse de acuerdo. Veremos qué ocurre. Se lo contaremos en los próximos días o en las próximas semanas. Continúa el tiempo estable y veraniego. Lo vamos a ver a continuación en la previsión meteorológica para mañana. Esta es la previsión meteorológica para la jornada de mañana jueves en toda la provincia. En la mitad norte, las temperaturas seguirán siendo elevadas de hasta 29 o 30 grados en municipios como Cervera, aunque las mínimas de madrugada podrían caer hasta los 13 positivos. Los cielos en general estarán despejados y no hay riesgo de precipitaciones. Protagonismo indiscutible del sol en la zona de Herrera de Pisuerga o en las inmediaciones de Saldaña. En tierra de campos, las máximas incluso podrían alcanzar los 31 o 32 grados. Cielos totalmente despejados también en los municipios ubicados en el alfoz de la capital. Máximas de 33 y mínimas que no bajarán por debajo de los 14 o 15 positivos. Ese mismo panorama se registrará tanto en la zona sur como en la mayor parte del cerrato palentino. En la capital palentina, más de lo mismo, temperaturas elevadas y cielos despejados. Esa tónica se mantendrá durante los próximos días. La previsión para el fin de semana es esta que ven. Aparecen nubes de evolución que en ningún caso dejarán precipitaciones. Las temperaturas tienden a descender. El origen familiar, su formación, sus primeros pasos como artista, sus viajes a Italia. Toda la vida de Alonso Berrugueta se explica en la Iglesia de Santa Eulalia en Paredes de Nava. Una exposición organizada gracias a la colaboración de la Diputación, el Museo Nacional de la Escultura, la Diócesis y el Ayuntamiento Paredeño. Una buena cosecha cultural es lo que ha recogido la Diputación en su programación de cara al verano. Son un total de 137 actividades que llegarán a 75 municipios. Un programa repleto de magia, música o cine. Las puestas de sol amplían su aforo para dar cabida a 300 personas. Las iglesias y museos incluidos en el programa de apertura de monumentos de la Diputación y del Obispado amplían su horario durante el verano. De esta manera facilitan a visitantes y turistas el conocimiento del rico patrimonio eclesiástico de la provincia. Como siempre, con los consejos, las propuestas de Diputación, nos vamos. No hay tiempo para más. Regresamos mañana. Que pasen muy buena noche y que sean felices. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!